¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ahí está Ophidius haciéndole una palanca al brazo y a la pierna! ¡Lo quiere sujetar! ¡Está tocando soga! ¡Está tocando soga con Nadis! Entrada de brazos, toma de brazos en el forcejeo. ¡Patada abajo! ¡Patada abajo! ¡Las patadas que le duelen! ¡Que le duelen a Ophidius! ¡Lo tira para atrás y cae! ¡Muy mal, muy mal, muy mal! ¡Y muy debilitado quedó! ¡Muy debilitado en la lona! ¡Patió el bulbo raquillo de Ophidius! ¡Está mal el hombre serpiente que busca auxilio en las cuerdas! ¡Y allí es cuando empieza a arrastrarse! ¡Ya se mueve como una serpiente! ¡Ophidius, el hombre que aprendió de la boa constrictora, de la cascabel, de la coral y de la cobra! ¡Allí lo tenemos en un rincón esquivando las trompadas que le estira! ¡Los van dobles piramidales! ¡Pero lo saca, lo saca el faraón y lo lleva para adelante! ¡Y otro látigo que lo deja ahora a Ophidius en mejor posición! ¡Allí lo tiene y ahora castiga abajo! ¡Castiga muy duro! ¡Golpes muy fuertes! ¡Está mal, Ophidius! ¡Atención! ¡El punzón del faraón! ¡El punzón del faraón! ¡La nuca quedó muy mal, Osvaldo! ¡Terrible mandombre piramidal! ¡El mandombre favorito de Amundamon! ¡El hombre más fuerte de Egipto! ¡Pica! ¡Pica el faraón! ¡Pica a Ophidius! ¡Ahí está haciéndole la cobra! ¡Lo picó! ¡Lo picó otra vez en el cuello! ¡Las yugulares! ¡El golpe! ¡Pero cae encima! ¡Cayó encima! ¡Está haciendo la cuenta con nadie! ¡Cayó encima! ¡Qué accidente, Osvaldo! ¡Perdió! ¡Perdió por picarlo y quedó desmayado arriba de él! ¡Ganó el faraón, mis amigos! ¡Ganó el faraón! ¡Veo veneno! ¡Veo veneno en el cuerpo del faraón! ¡Ganó el faraón! ¡Ganó el faraón accidentalmente! ¡Observen que ese hombre no está bien! ¡Tiene el veneno de Ophidius! ¡Sus asistentes se lo llevan! ¡Pero la lucha es lucha! ¡Y la lucha profesional tiene sus reglas! ¡Ahí vemos el punzón! ¡Lo tiene con la cabeza abajo y le parte la nuca! ¡Pero ya había sido picado el faraón! ¡Ya había sido picado! ¡Y el veneno estaba en el cuerpo del faraón! ¡El veneno se va para el Cairo! ¡Se va para Asaznav! ¡Una localidad muy cercana donde vive él y toda esa antigua civilización que no conocía la modernidad! ¡Amún se lleva el veneno en el cuerpo! ¡Pero atención! ¡Tres puntos de la victoria! ¡La historia! ¡La historia se escribe con los ganadores! ¡Y para hablar de ganadores! ¡El dios de la peperina! ¡Leo Montero en el centro del ring!